El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Juliana de Falconieri. Esta santa tuvo la dicha de ser sobrina de un santo, San Alejo Falconieri, hermano de su padre, y de ser dirigida espiritualmente por otro santo, San Felipe Benicio. Nació en Florencia en el año 1270. Su padre era muy rico y había construido por su propia cuenta un templo en honor de la Santísima Virgen, de quien era sumamente devoto. Sus padres habían suplicado por muchos años a Dios que le concediera descendencia y al fin consiguieron que le diera a esta hija que iba a ser su gloria y su alegría. De joven era tan virtuosa que San Alejo le dijo a la mamá de Juliana, Dios no solo te dio una hija, sino que te regaló un verdadero ángel. De niña acostumbraba pasar largos ratos rezando en el templo, por lo cual la mamá le repetía, si no concedes más tiempo a la costura y a la cocina, no vas a encontrar marido. Pero aquella amenaza no le producía ningún temor, ya que sentía una inmensa inclinación hacia la virginidad. Una vez muerto su padre, cuando ella era muy pequeña, la mamá y el tío le prepararon para el matrimonio, pero ella los llamó a parte y les dijo que había tomado la decisión inquebrantable de quedarse soltera y dedicar su vida a la oración, a la meditación, a la caridad y al apostolado. Tenía apenas 15 años. Bien preparado por su tío, San Alejo, fundador de los Siervos de María, recibió del gran apóstol San Felipe Benicio el distintivo de terciaria de los Siervos de María. Este distintivo era un manto sobre la cabeza. Ella siguió viviendo en su casa con la mamá, pero observando una conducta tan religiosa y tan santa, como la de una fervorosa religiosa. A otras les agradó este modo de practicar la vida religiosa, quedándose con sus familiares, pero observando la conducta, como la de una santa monja. Siguieron su ejemplo. Todas llevaban como distintivo un manto sobre la cabeza, por lo cual la gente las llamaba las muchachas de la pañoleta. Creció mucho el número de estas jóvenes terciarias, se llaman terciarias, a las que pertenecen a la tercera rama de una comunidad religiosa. La primera son los hombres, la segunda son las monjas, y la tercera son las personas laicas que viven en el mundo, pero llevando una conducta como la de gente muy piadosa, y tuvieron que conseguir una casa para reunirse. Entonces, ellas eligieron como superiora a Juliana. Su asociación tomó el nombre de Siervas de la Virgen María. Durante 35 años, hasta su muerte, dirigió nuestra santa a esta piadosa asociación, llevándola a un alto grado de perfección. Juliana se propuso un reglamento sumamente riguroso. Ayunaba tres días por semana, y a veces pasaba días sin comer bocado, sobre todo cuando se dedicaba a altísimas oraciones. Esto hizo que se enfermara muy gravemente del estómago. Los viernes los dedicaba a meditar la pasión y muerte de Jesucristo. Los sábados a pensar y leer acerca de la Santísima Virgen, de quien fue supremamente devota desde sus primeros años. Muchas veces dormía sobre el duro suelo. Se propuso hacer oficios más humildes de la casa, y tratar a cada una de las compañeras como si fuera muy superior a ella. Cumpliendo lo que recomienda San Pablo, consideren a los demás como superiores en todo momento. Redactó para su comunidad un reglamento que fue aprobado después por cuatro sumo pontífices, Honorio IV, Nicolás IV, Benedicto XI y Martín V. Ella misma era la que era más exacta en cumplir cada uno de los artículos reglamentados, dando así muy buen ejemplo a todas. Los que tuvieron que tratar con ella estuvieron de acuerdo en que su caridad, su amabilidad, su inclinación a buscar el bien de las almas, eran extraordinarias. La gente gozaba de recibir las demostraciones más afectuosas de bondad. Nunca dejaba escapar una oportunidad de ayudar a los que necesitaban de su colaboración. En su sepulcro se obraron numerosos milagros. Y nosotros le pedimos a tan gran santa que nos obtenga de Dios, que también a la hora de nuestra muerte recibamos con todo el fervor posible la sagrada hostia, donde está el Santísimo Cuerpo de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!